Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 3 de la serie The Mods, All The Mods 6 Ya se me había pegado All The Mods 5 porque es la serie que estuvimos subiendo anteriormente Ok, como han estado gente, espero que estén muy bien esta semana, me estén pasando muy bien Vamos a darle ya gente porque hay mucho que hacer el día de hoy, tengo algunas cositas pendientes Y las tenías que grabar gente, las tenías que grabar y mostrárselas a ustedes Porque, si no podemos decir que no, pura trampita, no he empezado a hacer lo de la casa todavía No he empezado a hacer lo de la casa porque dije yo voy a aprovechar el tiempo Si me pongo a hacer lo de la casa ahorita, puedo estar desperdiciando el tiempo Entonces me fui a recolectar madera, como pueden ver, acabo de borrarme los palotes que tenía puesto ahí Los acabo de cortar, ¿por qué los corté ahorita? Porque andaba buscando maderita, ¿para qué quiero madera? Dirán, Cracker, ¿para qué quieres madera? Bueno, madera queremos Porque vamos a empezar con dos mods el día de hoy, probablemente Pero bueno, el primer mod con el que vamos a empezar es el mod de el Industrial Foregoing ¿Por qué el Industrial Foregoing? Simplemente, no es porque voy a hacer granja ahorita, no Solamente porque me quiero hacer este ítem que se llama Mop A ver, Mop Imprisonment Tool Lo que me sirve esto es que con esto puedes capturar cualquier mobs del juego Cualquier mob del juego con esto, ¿ok? Y para hacernos esto vamos a necesitar lo que es el plástico, ¿ok? Que es esto que se hace de esta manera Pero para hacer Dry Rubber necesitamos Tiny Dry Rubber ¿Y cómo sacamos el Tiny Dry Rubber? Para sacar el Tiny Dry Rubber vamos a ocupar dos bloques por ahorita, ¿ok? Vamos con primero el Fluid Extractor y vamos a utilizar este látex Voy a hacerme cuatro por ahorita, ¿ok? Cuatro de sumos de ahorita Pero antes de hacerme eso vamos a sacar todo el Iron que tengamos Porque con este Iron que estaba, bueno, estos hornos que tenemos ahorita Siento de que es muy lento para empezar con las máquinas, ¿ok? Entonces por eso primero vamos a hacernos lo que es este otro horno Es un poquitito más rápido y no es tan, tan, tan rápido Como, como este, como esto de acá Pero sí es un poquitito más rápido Vamos a ocupar un Happer Entonces hacemos así Hacemos el Happer, miren, ahí está fácil Y ahora hacemos aquí, aquí tenemos este, ¿ok? Este horno lo vamos a poner aquí Vamos a sacar esto de aquí Y vamos a ponerlo aquí Mero, mero carpintero, ¿ok? Este lo que me gusta a mí es que puedes ponerle Como ustedes ya pueden ver Pueden ponerle más carbón Más tipos de carbón Incluso, bueno, voy a ponerle más Y, y este para poder cocinar Va a ser un poquito más rápido, ¿ok? Bien, ¿y qué vamos a necesitar entonces acá? Dice que vamos a tener cuatro Bueno, aquí necesitamos ocho en teoría, digamos Pero bueno, vamos a hacernos cuatro Pero voy a ver cuatro, ¿me hago? Sí, cuatro me voy a hacer de estos Entonces cuatro por cuatro, dieciséis Y, y, uf, dieciséis Puede ser un dieciséis ahí Y déjenme ver, a ver Ok, bueno, dieciséis dije primeramente Que íbamos a ocupar Y ahora, y aquí serían, quiero ver Más cuatro más serían veinte Más tres y tres, veintiséis Mínimo, veintiséis, uf Más cuatro más Treinta, treinta y cuatro Exactamente vamos a ocupar Vale, vamos a agarrar entonces acá Treinta y dos Treinta y cuatro Andamos cinco acá Vamos a quitar cinco Bueno, vamos a ocupar más Porque lógicamente se van a necesitar más Así que vamos a hacerlo los treinta y cuatro De una aquí Voy a dividirlo por tres ahorita Vamos a meterlo esto aquí Este por aquí Y este por aquí Que se vayan haciendo entre ellos mismos Ok, entonces necesitamos dos de estas Bueno, cuatro ahorita Entonces vamos a ocupar redstone Ok Hacemos así Y hacemos así Y vamos a ocupar Lo de cuatro y cinco Cinco por mientras Ok Y vamos a hacernos maderita ¿Qué madera? Creo que sí tengo aquí Unas cuantas de maderita Vale Y hacemos aquí Pum Nos sale una porque no tenemos tanto Mira aquí hay tres Hay tres Uy, creo que a la misma velocidad No lo veo tan tan rápido No lo estoy viendo tan rápido El horno este Mentiroso Le hacemos otro más A ver ¿Cuántos nos salen ahorita? Tenemos tres Tenemos dos Tres Ok Aquí tenemos para hacernos Cuatro Y solo nos faltaría Este Cuatro más Ok Vamos así Vale, perfecto Así Pum Pum Ok Aquí lo tenemos Oh Para hacerte esto son Ah, son loc Lo que necesite Yo creía que era madera normal Interesante No sabía Vale, aquí tenemos los cinco Que vamos a ocupar Vale Ahora de este Vamos a ocupar Un poco Uno de iron Miren este de oro Quedando aquí Me lo encontré En A ver si lo muestro Maba por aquí Creo que Me acuerdo Por donde era Por aquí Había un lugar Estaba cerca No estaba tan lejos Donde me encontré Bueno, me encontré varios No sé si este uno Bueno, aquí hay uno Creo Sí, creo que este uno Aquí este me lo encontré Me encontré este La nueva generación De la 1.16 Ok Vamos así Pum Quiero ver cuántos son estos Tenemos Son cuatro de estos Cuatro de estos Somos así Nos falta lo que es iron El iron se va a ocupar El montón de iron Como así Vale Y hacemos Nos faltan pistones Uff No No tome en cuenta Los pistones Gente Creo que voy a poner A cocinar Todo el stack La voy a poner A cocinar Todo el iron Gente Yo sé que debería Estar duplicando Ya lo sé Debería estar duplicando Pero No lo voy a duplicar Ahorita Si vamos a hacer Hoy las máquinas Para de duplicación Tranquilo Pero bueno Vamos a ir poquito a poquito Entonces Tenemos aquí Y hacemos así Un, dos, tres, cuatro Atención si voy a ocupar más Y nos salen tres ¿Qué me falta? ¿Qué me falta gente? Iron, iron, iron Perdón Iron Un poquito de iron Vamos a dormir ¿Saben que no han agregado No han agregado El mod de Torch El Torch Master El Torch Master Masters Ya no me sale gente El inglés Perdón Es un mod Que siempre lo agregan En este paquete Es un mod Que te agrega Unas antorchas Y una antorcha Para que nos ponen Mops Ok Tenemos Ok Tenemos tres Una más de esto Ya tenemos Los frutos de extracto Dice cuatro Ya van a ver Por qué me hice cuatro Ok De los cuatro Vamos a sacar ahora Uno de un látex Ok Un látex Normalito Normalito Entonces vamos a ocupar Leche Y Ok Vamos a ocupar Leche y agua Ok Vamos a agarrar uno de leche Aquí y uno de agua Y ya está Mientras se está cocinerando Aquí tenemos agua Y aquí tenemos leche Rapidito Rapidito Así Y Y uno de leche por aquí Pum Creo que es leche eso No O O O es látex Gente A ver Es látex Clásico de clásico Perdón Perdón Yo creo que Entonces hay que sacarlo De la misma máquina Vale Tranquilo Entonces no hay ningún problema Vamos a ponerlo A que se vaya haciendo Esto creo que no ocupa Power Power Como dice Power optional Dice Y ya lo vieron Entonces no No hay necesidad Voy a Tapar esto Vale Vale Perfecto Yo creía que era leche Gente Perdón Perdón Ok Entonces Como más o menos Creo yo Que voy a ir poniendo Las máquinas de Industrial Foregon Por aquí Aquí las voy a comenzar Colocando Ok Vamos a empezar por aquí A ver Voy a ponerlo aquí No Después lo veo Como lo ordeno bien Pero bueno Mientras vamos a ponerlo así Vamos a poner uno A ver Lo ponen en esta otra dirección Creo que Entonces Como aquí va a quedar Vamos a poner uno así Uno por acá Uno por aquí Y uno por aquí Vale Aquí Lo que vamos a hacer Es que aquí vamos a ir poniendo Lo que son Esto de acá Ok Podemos hacernos un block Un block placer Para que el block placer Automáticamente Este poniendo Este poniendo El block Aquí Esto no necesita power Como pueden ver Y esto ya va agarrando látex Lo único que esto tarda un montón Agarra látex Como pueden ver Miren Ok Miren este Ahí va yo a 8 Y así No sé si con la energía Esto no lo sé Si con la energía Será más rápido No lo sé realmente Pero bien Como yo ahorita Voy a ocupar un poquito de energía Voy a Bueno látex Voy a ocupar bastante Ok Voy a hacerme Un tanque Gente Por mientras Voy a hacerme un tanque Un tanque Rápido Creo que esto lo puedo hacer fácil Va así Solo con iron Por eso les dije que Iron y among go bar bastante Porque el látex Es líquido Y nos han agregado Algunas pipes Bueno Si están las de mecanism Pero como no me quiero meter Con mecanismos ahorita Hasta despuesito Las podemos hacer Ok Pero bueno Por ahorita vamos a hacernos Lo que es un tanque Este tanque No sé si esto lo sacará Automáticamente Gente Déjenme ver Oh Pero si agarra O si agarra O sea si lo agarra Como bucket Si lo ve como bucket Ok Pero bueno Para Acuérdense gente Que esto para Para llenar Para hacer Uno Un bucket Son mil Mil bucket Ahora Si esto yo lo pongo Aquí arriba Y yo a este El brother Le digo A ver Mira La salida Creo que puches Para arriba Será de que lo vaya metiendo A ver Cuanto tenemos acá Tenemos Veinticuatro Ah si 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 lo va puchando Para arriba Si lo va puchando Para arriba Entonces eso quiere decir Gente Eso quiere decir De que podemos Nosotros ponerle Unas pipe Aquí también Entonces esto Para que esto Se vaya llenando Pero realmente Realmente no lo voy a poner aquí Realmente lo voy a poner aquí Ok Aquí este mismo Le puedo decir Mira amigo Vale puchalo Para arriba Push Push Y esto se va llenando Cuando este tenga mil Vamos a recolectarlo Al Por mientras se va haciendo Eso Vamos a continuar Con las siguientes máquinas Ok Las siguientes máquinas Que vamos a trabajar El día de hoy Va a ser Ah se acabó el carbón Aquí Razón Vamos a empezar Lo que es la duplicación De ores Ok Vamos a agarrar Aquí la mitad Vamos a ver Ok Y la duplicación De ores Mientras se va haciendo Eso gente Porque vamos a ocupar Uno de látex Para poder hacer Esto que está aquí Bien Eso si quiero que vaya haciéndose Como eso lo ven Que es despacito Por eso mismo Lo quise hacer Ya irlo poniendo Para mientras Después me pongo a hacer Lo que es la construcción De la casa Ok Porque eso Eso tarda un montón Ok Entonces Antes de empezar Con las máquinas Vamos a ver Si podemos hacer Un block placer A ver Block placer Placer Este de acá Me gusta a mi Porque no ocupa energía Y eso lo vamos a ocupar Ah ok Esto lo podemos hacer Todo esto Lo podemos hacer A ver Tenemos aquí Para puntos 3 Vale Creo que tenemos Para hacerlo Block placer Hacemos así Pum Vale Así Pum Y aquí tenemos esto Y ok Aquí tenemos el block placer Ahora el block placer Déjenme ver Cómo tengo que hacer Yo para poderlo colocar Si lo pongo así Será que lo coloque Hacia abajo A ver Si le pongo esto Por aquí Esto entiendo yo Que no necesita Voy a quitar Voy a quitar Este que está aquí Ah sí Vale Él automáticamente Lo va a ir poniendo Tranquilo 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 Miren gente Tranquilo Tranquilo Ok Perfecto Esto se va a ir llenando Esto se va a ir llenando Ok Este cuánto va 58 Cuando esto llegue a 1000 Podemos sacarlo con un bucket Ok Perfecto Perfecto Ok Tranquilo Ya tenemos el block placer Ese block placer Está bastante bueno Yo lo utilicé Para mi serie pasada Para la temporada pasada Lo utilicé Y fue maravilloso Ok Fue maravilloso Realmente Voy a sacar esto de aquí Voy a meter aquí Porque Vale Mientras se está haciendo eso Y el látex Que es el que ocupamos Ahorita nosotros Vamos a hacer esto Vale Esto Porque está aquí Vale Vamos a hacernos Ya el tanque ya está Listo ahí Vamos a hacernos lo que es Vamos a empezar acá Con lo que es Mechanism Para empezar a duplicar Las cosas Ok Entonces Primero vamos a ocupar Lo que es Un generador De energía Entonces para el generador Vamos a ocupar Lo que es Capper Ok Vamos Capper Capper Por aquí Deberíamos tener Capper Tenemos Capper Ok Y vamos a ocupar Tint también Probablemente Así de que vamos a ir sacando Osmium también El Tint también No sé si más LED No ahorita no Bueno Por lo menos Vamos a ocupar aquí Vamos a sacar A ver cuánto De cuánto ocupamos aquí Dos Y este de aquí ¿Qué cosa es? Osmium Osmium tengo Creo que sí De aquí tengo Entonces vamos a sacar Dos de estos Vamos a hacernos Este generador Este generador Que está aquí Bueno Este ya lo vamos a quitar De aquí El tanque también Y el preciso no Vale Dos de estos Y Bueno Que se vayan haciendo Ahí unos cuantos Porque osmium Si vamos a ocupar Gente Aquí se vaya haciendo esto Vamos a sacar la mitad Ahí que se va haciendo También de esto Y también Aquí que se va haciendo La mitad De esto Ok Mientras se vaya haciendo eso Nosotros vamos a ir Craftando algunas cositas Vale Entonces Ocupamos Creo que lo tenemos Miren gente Aquí tenemos Y tenemos ya El heat generator El heat generator Entiendo yo No lo voy a poner aquí Solo lo voy a poner aquí Para que ustedes vean Necesita Este carbón Creo yo solamente No Si Carbón Y ya está Y esto comienza a producir energía Miren Ya comienza a producir energía Simplemente le metes carbón Y a esto ya Va a producir energía Ahora Yo aquí voy a necesitar Este cables Ok Y para los cables Vamos a ocupar Algo que se llama Steel Pero para el Steel Vamos a ocupar otra cosa Es que todo esto Lleva un montón de cosas Ok Primero Voy a poner el generador Lo voy a poner aquí En esta dirección Después Después el generador Probablemente lo voy a mover Así de que Primero ahí El generador Porque aquí voy a poner Lo que es Mechanics Y ya Lo voy a poner Lo que es Silent Gems Aquí este otro Y aquí no sé Hablando en máquinas Ok Bien Entonces Tenemos el generador Solo vamos a ocupar Lo que es Coal Ok Carbón Y no sé Creo que también La lava le funciona A él Ese va a ser Un sistema de energía Yo sé que también Están los paneles solares Los de viento Y todo eso Vamos a ir poco a poco Pero bueno Básicamente Como vamos a empezar Con Mechanics Esos van a ser Digamos Esos sistemas Por mientras Ok Entonces vamos a ocupar Ahorita para poder Crucherizar Ok Lo que es El Erritment Chamber Para hacer El Erritment Chamber Vamos a ocupar Lo que es Un Metallurgic Este de aquí Está aquí Es que Un montón de cosas Vamos a hacernos Entonces este que está acá Vamos a ocupar Dos No tengo piedra ¿Cómo no vamos a tener piedra? Si tiene lo que nos sobra Aquí El Metallurgic Vamos así Uno y dos Bueno Creo que voy a hacer Dos de estos Dos del Metallurgic Ya verán por qué Se ocupan Bueno Aunque ahorita Solo uno voy a ocuparme Voy a hacer dos Para la posteridad Ok Ya verán por qué Para la posteridad Bueno Por mientras voy a hacerme uno Vamos a ocupar Uno Sí Uno Ahorita No dos Ya no me he decidido Gente Perdónenme Pero bueno Ahora Esto Dirán ¿Qué va a querer? A ver ¿Para qué vas a ocupar esta cosa? Esto lo voy a ocupar Para podernos hacer Esto que está acá Esto Ok Vamos a ocupar ¿Cuántas? Dice acá ¿Qué ocupamos? Dice que ocupamos Vamos a ocupar dos Aquí Y aquí Dos más Bueno Dirían cuatro 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 De esos Mero mero Carpintero Ok Ya verán Esto lo voy a estar quitando Y poniendo No sé si me hago dos generadores Debería hacerme dos generadores Entonces A ver Voy a poner uno aquí Esto ya tiene power Ya lo ven Esto ya tiene power Ok Y esto ocupa Este Resto Ya lo ven Me ocupa el resto Voy a hacerme otro generador ¿Saben gente? Voy a hacerme otro generador Solo por Solo para darle power A esta vaina Ok Voy a hacerme otro generador Realmente de que Lo estará trabajando conmigo A ver ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos Hello my friend Hello Hello A ver A ver A ver Ya estoy Ya estoy Es esto Vale Esto va bien ahí Ok Entonces A ver Guardamos Esto y esto A ver Viene otro A ver No me aguantan Ni el arranque Gente No me aguantan Ni el arranque Y eso es que no ando armador A mi Yo no ando ni armador Está en hardware Esta vaina Normal gente Cuando yo lo juego Normal esto Bueno A lo mejor la actualización A lo mejor la actualización No me echen la culpa A mi No me echen cracker No A ver Tú lo pusiste No Yo juego en hard Siempre Siempre Pero como yo lo actualizo En el paquete A lo mejor cambian Las configuraciones Para que no me estén diciendo Las de trampos No Vamos a hacer otro Entonces Otro Heat generator Lo hacemos así Es fácil Realmente no ocupa mucho Ok Y vamos a poner El otro metalurge Y dirás ¿Por qué va a ser Dos metalurge? Tranquilos Van a ver Para qué se ocupa Esto Todo esto No va a quedar así Yo voy a ver Como lo coloco De una manera correcta Solamente esto es Para que ustedes Vayan aprendiendo Ok De esta manera Vamos a hacer Lo que ocupamos ahorita Pero Como vamos a ocupar Otro metalurge Y dirán Cracker ¿Para qué otro metalurge? Ok Les muestro El otro metalurge Ponerlo aquí Energía Vale Aquí vamos a hacer Para hacer steel Ok Aquí vamos a hacer steel Ya van a ver Miren Aquí Bueno Aquí Ya tenemos Miren Uno Dos Ok Vamos a hacer Ahora el Errime chamber El enrichment chamber Vamos a hacerlo ya Mero mero carpintero Hacemos un Enrichment chamber Como es que se llama Enrichment chamber Así Oh vamos a ocupar steel Y para hacer steel ¿Para qué va a ocupar steel? Para poder hacer steel Vamos a ocupar Ok A ver Después de media hora Estar viendo Probando Vea yo que necesitaba Yo creía que necesitaba Aquí Creía yo que necesitaba Este ¿Cómo se llama esto? El dust Pero Ya veo que no ocupo el dust Utilidad de esto Es que ahora De esto puedo hacer Igual con charcoal Puedo hacer Aquí Uno de estos ¿Va? Ah pero con charcoal Creo que es con charcoal Voy a probar Si es únicamente con charcoal O Este O Se puede hacer con charcoal Normal Porque mira Aquí estaba haciendo charcoal Voy a sacar coal de aquí Porque estoy viendo que no vamos a gastar todo eso Y Bueno el charcoal aquí se está haciendo bastante lenta Así que vamos a sacar aquí un poquito Voy a meterlo aquí Mientras se está haciendo eso Vale Voy a meter aquí No sé si solo con el coal funciona O el charcoal Metemos Mira aquí tenemos ya uno de steel Este lo ponemos a cocinar Y ya tenemos steel Miren Yo meto aquí charcoal Y miren Esto se llena Vale Perfecto Si meto coal Oh también funciona con coal Entonces por qué Porque andas así Con ese Entonces aquí Tú metes ahora El iron Este te da Este Te da otro tipo de iron Se llama iron no sé qué cosa Mira Aquí lo tenemos A ver Rápido Ahí está Mira Aquí tenemos El tal Este Enrich Mitch Iron no sé qué Vale Y este Lo vuelves a meter aquí con coal Y ya está Bueno Voy a meterle coal aquí Vamos a estar haciendo aquí Lo que es este Steel Simplemente Pero bueno Por mientras vamos a hacer Acá de esta Este ya lo pongo yo a cocinar Voy a ocupar cuatro ahorita Son los cuatro que vamos a ocupar ahorita Para podernos hacer Bueno son ocho realmente Los que ocupo ahorita Pero bueno Vamos a hacer unos cuatro Por mientras Ok Para ya automatizar esto Y que quede rápido A ver Se haga ahí rápido No sé si esto Se gasta rápido Se gasta rápido esta energía Creo que sí Aquí ya se acabó la energía Gente Esto consume energía Que da miedo Aquí vamos Vamos a tener que ocupar Miren aquí también Se acabó por la energía Aquí vamos a tener que ocupar Gente No sé si La madera Oh la madera también funciona Vamos a tener que meter madera aquí Gente Para que se pueda hacer esto Voy a meter cuatro por aquí Por eso estos generadores No los voy a ocupar Voy a ocupar otros generadores Que Realmente valgan la pena Porque esto no No Ocupa demasiado Gente Esto ocupa demasiado Y me va A estar consumiendo mucho Este Este Recursos Ok Mucho Mucho Es el primero que Que te recomendó que hagas Para empezar Pero lógicamente No es el mejor Ok No es el mejor O sea Así Y vamos a hacer Unos 16 Bueno Vamos a hacer 4 más Y 8 8 más O sea 8 por mientras Aquí Ya tenemos Ok Oh nos faltaría Aquí un poquito De Vamos a meter madera aquí Vamos a meter madera gente Para que se haga aquí 7 y uno más Me faltaría Uf No sé ¿Qué metemos palitos? ¿Qué metemos? Carbón Bueno Voy a meter la mitad de carbón aquí Que se haga Y que se haga uno más Que el que ocupamos Vale Perfecto Entonces vamos a poner a cocinar ¿Esto cómo va? ¿Cómo va gente? Miren Ya tenemos 300 y tanto 300 y tanto Ahí va despacito Despacito Pero ahí va Por eso les dije yo Que esto Lo voy a dejar haciendo Mientras estoy haciendo la casa Porque esto Pues tarda un montón Tarda un montón Tenemos aquí Y ok Bien Vamos a poner aquí Hacer lo que es Steel Ok Y para hacer el Steel ¿Por qué voy a hacer Steel? Porque vamos haciendo Lo que es el Enrichment Chamber Lo que es el Enrichment Chamber Este ya es digamos El duplicador de Ores Ok Pero vamos a ocupar esto Vamos a ocupar glass No tengo glass No tengo arena No tengo glass No tengo arena No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo gente Es puro amor A ver Aquí tenemos arenita creo Sí Vale Perfecto Perfecto Ocupamos mucha Tampoco quiero deformar el bioma En el que hemos aparecido Aunque aquí está bien deformadito Feito Oh my gosh Se imagina gente Fuera muerto Vale Ahora esto es suficiente Vamos a poner Hacer glass Ahí Pum 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 Rápido Y estas serían las primeras máquinas ¿Por qué no las estoy haciendo ahorita? Porque necesito que ellas vayan avanzando Mientras yo estoy construyendo No quiero estar construyendo Y no ir avanzando en cositas Ok Entonces Aquí vamos a hacer La mitad Aquí Y la mitad Aquí Y aquí ¿Qué podemos ir haciendo aquí? Nada Vamos a ir a traer lo que está allá Si es que no se ha acabado Si no es que se nos acabó la energía aquí Esto se lo huela rápido gente Esto se huela la energía Súper Súper rápido Esto es demasiado Lava Es lo que tengo que meterle Entonces voy a tener que meterle lava Aquí Estaré metiendo lava Lava Y lava A esto Lava Miren Esto va para arriba Vale Perfecto Ojalá que no Nos permita hacer los cuatro Yo sé que me puedo hacer otro generador Pero Como estamos trabajando Solo con ese mod Con ese mod Vamos a hacerlo Ok Yo sé que Algunos me van a decir Creo que ¿Por qué no te hace el generador De no sé qué? Ya lo sé Yo sé que me puedo hacer Otro generador Como el del silent Que es un generador También hay Generator Hay varios generadores Que son fáciles de hacer Y no ocupan tantos recursos Pero Como decir Este Este generador es fácil De hacer Miren Sobre el iron Aquí Capper Iron refinado Que lo vuelves a cocinar Y esto Miren que está aquí Que simplemente Es uno de iron Y piedra Y atrás Así que Es fácil realmente Ya sabes que Estamos trabajando con mod Y por eso Sí que contamos con Vale Vamos con el Enritment chamber Que se hace de esta manera Hacemos aquí uno Y así Aquí Aquí tenemos El enritment chamber ¿Para qué quiere ser Enritment chamber? El enritment chamber Lo vamos a ocupar Ahorita Para digamos El que El crucer El que va a hacer Que los ore Se dupliquen Ok Dos veces Vale Ahora Dirán Cracker ¿Por qué no te hace el generador? Me lo voy a hacer Ya tranquilo Vamos a hacernos aquí Vamos a poner a cocinar Más piedra Piedra cocinada Y poquito más de piedra cocinada Aquí tengo piedra Para que se vaya cocinando Mientras el glase Está aquí Vamos a irnos a sumar Por allá ¿Cómo va esto? Vale Uf Es que aquí No Sí gente Vamos a hacer otro generador Ya 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 Vamos a hacer otro generador Gente Porque es que esto es demasiado O sea Es demasiado O sea ¿Cuánto carbón desperdicié ahorita? Yo ahí dije ¿Cuánto carbón acabo de desperdiciar? Ok Me falta una más Amigo mío Una más ¿Cuánto carbón acabo de desperdiciar? Ok Hacemos Entonces Aquí Aquí Y aquí Tenemos dos de estas Y vamos a ocupar Una Ok Iron refinado Simplemente Creo que tengo que meter Aquí Otro de iron ¿No? Uno de esto Si no más recuerdo Y me lo da refinado En teoría Creo yo Gente Creo yo Esperamos Dale Aquí lo tenemos Esto sigue cocinando esto Vamos a dormir Vale Perfecto Y ahora En teoría Aquí tenemos el generador Ya aquí Listo Este es un generador De carbón O sea Podemos hacer el otro generador Que genera un poquito más de power Pero bueno Con este yo creo que iría Está bien A ver ¿Cuánto carbón tengo aquí? Miren Yo no tengo nada de carbón Gente No tengo absolutamente nada de carbón Lo que voy a hacer es Acabo de petar Porque voy a poner esto Lo de aquí Ah Ok Es que voy a agarrar la madera Que tenemos aquí Vamos a cocinar madera Gente Porque Si no Vamos a ir cocinando Aquí Y aquí Porque si no Vamos a ir Cuanto Cuanto de Cuanto de power Consume esto Lo que estamos ocupando ahorita Simplemente es El steel A ver Venga aquí amigo Voy a ponerlo aquí Directamente Le ponemos aquí Miren Este ya comienza a producir Y miren No seas bárbaro Y miren este Como va Va despacio No seas bárbaro Lo que perdimos Gente Lo que acabamos de perder Simplemente por hacer Un generador tan sencillo Este generador es súper sencillo De hacer Y rápido Las 3B Tiene este generador Que es Bonito Barato ¿No comés? Barato Bonito Y no sé qué cosa Bueno ahí está Miren Es que Es maravilloso Es maravilloso Que incluso Con uno solo Con un solo generador Con un solo generador Le puedo dar power A estos dos Amigos míos Te lo voy a poner Lo voy a poner por mientras aquí No va a quedar aquí Esto lo voy a descartar Miren Con uno solo Le estoy dando power A los dos No seas bárbaro Vean 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 Uno más No falta uno más Ok Para así hacernos ya Lo que quiero hacerme ahora Es Ya tenemos el Rhythm and Chamber Que lo que va a hacer El Rhythm and Chamber Gente Es Miren lo voy a hacer Con todo esto aquí El Rhythm and Chamber Lo que va a hacer Es gente Es crucerizar O sea Duplicar las cosas Miren voy a poner aquí El Iron Miren lo que hace esto Me lo va a crucerizar Y miren solo con uno Ah bueno Ya con uno Ya comienza a sufrir un poquito Ya comienza a sufrir Mi amigo Ok Ahora Nos falta hacernos Uno más Uno más Ok Ya tenemos el Rhythm and Chamber Ya tenemos el El Metalurgy Ya tenemos el Generador El Latex El que me hace falta Vale Vamos con el Latex Gente Ya tranquilo Creo que el Latex Ya lo tendríamos Si agarramos aquí No Aquí Tampoco Pero bueno Como yo puedo agarrar Esto por aquí Y puedo hacerle Así Así Y así En teoría A ver En teoría aquí hay ya mil Si ya tenemos Ok Aquí tenemos el Bucket Ok Y ahora si vamos con el Latex Gente Para que vean Miren Una cosa Vamos haciendo una cosa Va saliendo la otra Ok El de Latex Ok Nos falta esto Perfecto Y nos falta Que Un horno Creo Así What ¿Quién me explique Qué pasó aquí? Así Y aquí tenemos El de Latex Y dirán Cracker ¿Para qué ocupa Es el de Latex? El de Latex Gente Vamos a ponerlo aquí Mero mero carpintero Este de Latex Aquí vas tú metiendo Todo Lo De Latex Que se va haciendo aquí Ok Esto ocupa Power Lógicamente Este si ocupa Power Este vamos a ponerle Otro generador Como ese Fácil Aquí Ok Y esto es el que produce El tal Rubber A ver El tal Rubber Rubber Este que está aquí Este que está aquí Ok Este lo produce Este Con el Latex El Latex que vaya saliendo de aquí Vamos a irlo metiendo aquí Esto lo va produciendo Con agua Esto hay que meterle agua también Lógicamente hay que meterle agua Y de ahí Pues ya Te hace este Y este lo ocupas Para hacer esto Que está acabando Todo es una sucesión Pero bueno Como esto va a tratar un montón Por eso mismo dije yo Voy a craftearme esto Voy a hacerme eso también Que se va haciendo por ahí Ok ¿Para qué? Para mientras estoy haciendo la casa Vamos a terminar Con el de Mechanics Gente Para que Lo que pasa es que Como otros gente Hay tantas cositas que hacer Hay tantas Tantas marañas que ver Y tantas cositas que Que probar Que hacer Que ni quiera dejar Ok Ahora Nos falta hacernos el Energizer Que es el que sería el último Este lo vamos a quitar Este lo voy a dejar Para otro episodio Que es para la de madera Eso no nos interesa ahorita Vamos a hacernos otro Otro de estos Vamos a hacernos otro Otro de estos Oh Me falta Steel Ah si me falta Steel Perdón gente Perdón Perdón Ok Vamos para allá No sé de cuánto va a quedar Este episodio Mira aquí tenemos El Iron Dust Ya duplicado Ya duplicado O crucerizado Vamos a ver Voy a meter uno aquí Yo creo que si me lo da doble Creo que me da doble No O me da de uno Gente No me acuerdo Vale No importa Entonces Aquí vamos a meter El ¿Dónde estás amigo? What? Ah aquí está Ah aquí no Aquí está el Steel Y aquí está Este otro Vale Vamos a poner a cocinar El Steel Déjenme ver Si lo duplicó Gente Déjenme ver Sí Sí lo duplica Ya 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 Estaba comido Ya gente Tranquilo Sí lo duplica Bueno ya duplicamos Ahí tenemos ya para duplicar Las cosas Ya no necesitamos Estar aquí Vamos a meter el Steel Esto Y el Iron Vale Ok Vamos a hacernos ese Que es el último Que nos quedaría Vale Ya casi ir Concluyendo Ir terminando El que no vamos a hacer Ahorita gente Es el Esto Esto saben que Esto lo voy a botar Es decir Jamás vuelvo a hacerme Un Hit Generator Bueno Está bien A lo mejor Con lava Si tienes una punk En el Nether Pues maravilloso Esto con lava Y esto tiene una mejora Y yo sé de que Podemos poner la mejora Para la lava Nos va a servir Para futuros Para futuros días Para futuros años No para futuros días Entonces vamos a hacer Ok Vamos a hacerlo entonces Aquí Aquí Y aquí Aquí tenemos este Pum Y pum Aquí tenemos el Energizer No sé qué cosa Vale Pero como yo quiero Ocupar un poquito Más de cables Irán A ver Qué vaina Qué vas a hacer Vamos a hacernos El cable básico De De mecanism Ok Miren Que nos da 8 8 Ok Ahora Esto Dónde lo vamos a poner Esto lo voy a poner Aquí mero mero Carpintero A ver Esto va a quedar aquí Gente Pero bueno Ya que está puesto ahí Lo voy a Solo para que ustedes vean Después lo muevo yo solito Ok Ahora Cómo le voy a pasar Energía a esto Aquí abajo Para abajo Vamos a hacer así Y Y aquí Estos cables Son de energía Este cable Lo ponemos así Miren Y esto ya le da energía Al crucer Al enrime chamber Y le da energía Al este que está aquí Ok ¿Qué podemos hacer aquí? Miren Podemos ir metiendo Nosotros el caper Y que este Lo vaya expulsando Hay una manera aquí Que no me acuerdo Es como era Transport Site Canfix A ver Aquí dice Outputs Ok Outputs A ver Denme un segundo Ok gente Le continuamos Ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré La manera Como ven miren Aquí está El energía Ya está aquí Ahora aquí nosotros Podríamos ponerle Un chest Para que lo esté Auto expulsando Ya van a ver De esta manera Agarramos un chest Por aquí Y metimos un chest Por aquí Si van a agarrar Uno solamente De esta manera De esta manera De esta manera Vamos a estar duplicando Cosas Ok Lo único Que esto Hace una Buya Endemoniado Miren Ya escuchan No sé Si logran Escuchar Bueno Ok A este Para hacerle Que automáticamente Estén sacando Las cosas Miren Nos metemos Aquí Bueno Aquí Aquí Dice Outputs A la derecha ¿Lo vieron? Y dice Aquí lo pone Auto Edge Este estaba apagado Lo tienes que activar Y hasta Él Cuando lo va haciendo Aquí Como por si voy a hacer El Osmium Ahí lo va Cucharizando Y después Lo expulsa Hacia acá Lógicamente Que ahorita Tenemos que esperar Que termine Hacer esto Ok Aquí Está la entrada Ok La entrada Está aquí Si Vale No hay problema Ok Y aquí Vamos a poner La salida Para que lo saque Al chest Vamos a ver Si lo logra sacar Déjame ver Y auto Aquí está Salida Hacia acá Y Ahí está Miren Y aquí lo tenemos Entonces Ahora ¿Qué podemos hacer Aquí nosotros? Es ponerle aquí Automáticamente Que esté metiendo Las cosas Con un hopper Y un chest Pero como es Lo voy a mover Un bloque Más para acá Por eso No lo estoy haciendo Ahorita Ok Pero bueno Como podemos ver Aquí ya vamos Duplicando los ores De esta manera Todo lo que tenemos allá Ya lo voy a traer Para acá Para que esto Lo vaya duplicando Pero esto Lo voy a mover Hacia acá Y esta va a ser Nuestra manera Ahorita primero Para empezar A duplicar Los ores Gente Pero bien Yo este episodio Ya se hizo larguísimo Yo creía que iba a ser cortito Pero bueno Ya se hizo largo Gente Espero que Aprecien gente Aprecien un poquito El esfuerzo De algunos episodios Que son un poco largos De que explicar mucho Pero bueno Lo importante Es que ustedes Aprendan de mods Ok Así de que Si les gusta este episodio Gente Ya saben Denle al botón me gusta Que eso se agradece un montón Si no se suscrito al canal Los invito a suscribirse Gente Y seguirme en todas Mírales sociales Especialmente en mi twitter Y en mi twitch Donde hacemos directos Los miércoles Los sábados Y los domingos Así de que Nos vemos gente En el siguiente episodio De la serie de mods All the mods 6 Bye bye a todos Gente